Yo soy Carles Careño, soy de la Ciudad de México y pinto, tatuo. En realidad, lo que yo empecé a hacer como trabajo era ropa. Luego pintaba o hacía la tela con estampado de mis dibujos. Siempre me ha gustado dibujar y siempre me ha gustado pintar. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que desde los 12 empecé a cortar mi ropa. No sabía ni coser y pegaba las cosas y la usaba y luego aprendí a coser. Como que esta cosa que traigo muy en mi cabeza de voy a hacer lo que yo quiera, simplemente me llevó una cosa a la otra. O sea, hacía ropa, este diseño de moda y empecé a hacer un bazar. Y en el bazar conocí tatuadores porque invitábamos tatuadores a trabajar ahí. Y de ahí me pidieron diseños para tatuajes. Y cuando vi cómo hacían los tatuajes, ¿sabes? De que le quitaban como detalles, los hacían como súper grandes y todos los codos y demás. Ahí fue cuando pensé como yo debería de hacerlo, yo debería de aprender a hacer esto. Y pues también siempre me habían gustado los tatuajes. O sea, me acuerdo que de niña vi en un episodio de Aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco, en donde entrevistaba a un tatuador. Y el güey decía como que él siempre había querido estar en un trabajo en el que estuviera sentado todo el día y pudiera conocer a muchísimas personas y que sus opciones eran ser microbusero o ser tatuador. Y yo recuerdo ver eso como a los 10 años y pensar como, este güey es un genio, o sea, de que es una gran idea. El vínculo que se crea en el tatuaje y en cada cita es muy único porque son como cosas que jamás le cuentas a alguien cuando lo acabas de conocer. O sea, me cuentan cosas muy intensas luego, o sea, sus historias de vida o traumas o deseos o sueños. Y siento que es como una oportunidad muy especial de que alguien que no conoces de otra manera y que tal vez no conocerías por otra forma porque tu mundo de esa persona es súper distinta. En ese momento es como, o sea, es muy vulnerable. Yo también estoy ahí dispuesta y les platico de mi vida y todo. Y eso se me hace muy, muy bello. Como que es un momento en el que se hace como un acuerdo solamente por este intercambio de trabajo o dinero. Se hace un acuerdo de, ah, vamos a estar aquí vulnerándonos ambas partes y te voy a compartir quién soy genuinamente. Me fascina conocer personas y me fascina dejarles como, pues como una especie de amuleto. Siento que en realidad no tengo una confianza como muy desbordada. Puedo ser muy introvertida y me pueden dar pena mil cosas y me dan nervios muchísimas cosas. Y claro que tengo síndrome de impostor. Mi papá tenía esquizofrenia y para mí era como mi mejor amigo. No era tanto como que yo lo viera como mi papá. Era más como mi amigo del juego y de la imaginación y de todas las posibilidades que había. Y a veces sí, claro que podía observar que hacía cosas extrañas. O como que desaparecía, o no me abría la puerta, o no nos hacía caso. Nada más era como, ah, sí, tu papá está enfermo. Tu papá a veces se pone muy triste. No te siento. No te siento.